Vamos con estas cámaras de Gamavisión Noticias para compartirle el auditorio. Justamente estamos viendo Avenida Morones Prieto, cruce con Pío X y ya se ven las lluvias presentes, David. Sí, así es. Es precipitación ligera moderada, pero ya es un indicativo de que de a poco están apareciendo esas áreas de lluvia. Tiende a ser nuevamente fuerte a puntualmente intensa, sobre todo en el transcurso de la tarde, así como en horas de la noche. Mucha precaución al conducir el pavimento se torna resbaladizo rápidamente y también está latente el riesgo de inundaciones repentinas y encharcamientos. Mucha atención en vados, en ríos, en arroyos y en aquellos cruces vehiculares donde, bueno, se inunda de volada y con ello pueden haber problemas. Ténganlo en consideración, que es alto el potencial de tener lluvia. Por ahora, reitero, precipitación ligera a moderada es la Avenida Morones Prieto, a la altura de Pío X, mirando hacia el poniente de la ciudad. Y viendo la imagen de radar, a esta hora, bueno, comienzan a aparecer esos ecos de lluvia. Más tarde tendremos definitivamente panorama muy, muy activo. Más temprano teníamos algunos chubascos cerca de la Sierra de Picachos, ahí en el área de Cerralbo, al este de Doctor González. Pero es cuestión de tiempo para que no solamente la lluvia se generalice, sino que eventualmente se torne fuerte, puntualmente intensa por momentos. El cielo completamente nublado, la temperatura al momento entre los 27 y 28 grados, apenas llegaremos a 30. Y sí, ya en pleno mes de septiembre, como es común en esta época, se manifiestan esas lluvias, un patrón favorable para inestabilidad atmosférica. Tenemos entrada de humedades del Golfo de México, un canal de baja presión. Esta vaguada que se mantiene sobre Texas extiende al noreste del país. La proximidad de este frente estacionario sobre Texas tiende a moverse más hacia el sur y va a contribuir a mayor inestabilidad en los próximos días. Además, la cercanía de esta baja presión en el Golfo de México frente a las costas tejanas tiene solo 10% de potencial desarrollo ciclónico. Está muy cerca de tierra, pero favorece más lluvias, especialmente a lo largo de la costa tejana. Y gran parte del país también con lluvias debido a canales de baja presión y el avance de esta onda tropical, la número 20. Y por supuesto, estamos atentos a esta zona bajo vigilancia. El Centro Nacional de Huracanes vigila esta onda tropical que ha cruzado el arco de las Antillas Menores. Ya se mueve sobre el Caribe al oeste. Desorganizada esta onda tendría condiciones más favorables para intensificarse, tal vez ser depresión o tormenta tropical una vez se aproxime a la península de Yucatán o a Centroamérica. Incluso esta zona de posible desarrollo se extiende hasta el sur del Golfo de México, donde no se descarta también, pues tengamos al siguiente ciclón. Pero no está aún muy claro, hay discrepancia en los modelos numéricos. Algunos muestran al sistema metiéndose a Centroamérica y ahí debilitarse. Otros lo desplazan de esta manera hacia la península de Yucatán y luego emerge al Golfo de México para quedarse más bien en las costas de Veracruz. Vamos a estar vigilando muy de cerca esta onda tropical. Más lejos tenemos otra saliendo de África, cerca de Cabo Verde, pero parece ser se quedará en el Atlántico abierto. Además de esta baja que recién les mencionaba frente a las costas de Texas. A partir del mediodía y se incrementa la actividad de chubascos, tienden a ser numerosos, lluvia generalizada en toda o gran parte del área metropolitana. Atentos por lluvia puntualmente fuerte a intensa, puede durar unos minutos, puede prolongarse por varias horas, pero va a ser continua esta actividad. No constante, sino en diferentes lapsos de la tarde y de la noche estará presente esta condición en mayor medida hacia el norte de Tamaulipas y el Valle de Río Bravo. Por ende, las temperaturas se quedan apenas en los 30, 31, por ahí, 32 grados Celsius. En la frontera de Tamaulipas, 33 a 35 grados, 27 la máxima en Saltillo, 24 a 25 en Galeana y Doctora Arroyo. Para Monterrey, 30 grados de máxima con un 70% de probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica. La lluvia con intensidad variable puede ser fuerte a puntualmente intensa en diferentes lapsos, condición que va a seguir durante la noche, 70 a 60 por ciento. Y claro, la temperatura desciende a unos 24 o 23 grados. Y este patrón va a continuar durante esta semana debido a esa inestabilidad, a ese frente estacionario que sería el primero de la temporada. Tendremos potencial de chubascos de manera ocasional en la mañana, pero es mayor la expectativa en horas vespertinas y nocturnas de tener actividad generalizada, que se puede prolongar por mayor cantidad de tiempo, abarcar mayor extensión y por ende también darnos mayores acumulados. 70 por ciento de la probabilidad, lunes, martes, miércoles, jueves, a un 60 por ciento el viernes y luego baja la expectativa a un 40 por ciento sábado y domingo. Acumulados proyectados, además de lo que ya ha caído, se prevén de 75 a 100 milímetros de aquí al próximo domingo en gran parte del norte y centro de Nuevo León. A lo largo de la Sierra Madre, incluyendo zonas montañosas y aledañas en la ciudad y en la región citrícola, hasta 125 milímetros son posibles. Precipitación distribuida en los siguientes días que va a contribuir a generar escurrimientos que seguirán llegando a las presas. Y muy atento, reitero, a ese riesgo de inundaciones repentinas y encharcamientos y las temperaturas agradables. Las máximas se quedan en 27, 28 grados. Y ojo con las mínimas, 22, por ahí 21 grados, acercándose a esos 20 grados, sobre todo hacia el fin de semana. Así que cada vez más fresco el ambiente en las mañanas. Nada mal iniciando esta semana y comenzando el mes de septiembre. La información meteorológica, Rosy. David, a salir bien preparados. Ayer todavía me tocó ver a personas, a pesar de que ya se habían pronosticado estas lluvias desde el domingo, que no tenían el paraguas, no estaban con o algún impermeable, algo que pudiera resguardarlos de estas lluvias al momento de estar caminando por las calles. Sí, así es. Es muy importante extremar precauciones, cargar, por supuesto, el impermeable, el paraguas también. Además, muy atentos en caso de tormenta eléctrica. Lo recomendable es buscar un refugio, un lugar bajo techo para evitar el riesgo que conlleva el ser impactado por un rayo. Y en el caso de quienes transitan por el área metropolitana, manejar con mucha precaución, identificar esos cruces proclives a inundación y sacarles la vuelta. Así es. Tienen mucha precaución y no arriesgarse, porque vemos luego estas calles, estas avenidas en donde hay abundante agua y todo esto porque está tapado el drenaje, pero no hay que intentar pasar pues estas calles. Mejor resguardarse, esperar a que baje el agua y ahora sí, porque luego pues imagínate, se queda el automóvil, se queda el carro y puede ocurrir también una tragedia. Sí, definitivamente. Vamos a una pausa de vida, regresar, continuamos con más información y estamos atentos al clima en los demás espacios informativos y en las redes sociales de Gamavisión. Con todo gusto, buenos días. Muy buen día.